vamos, segundo juego, vamos a ganar este, vean vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos 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 vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos 1 conmigo aquí, 1 conmigo aquí, a la izquierda, 1 conmigo a la izquierda, bien, ándale 1 conmigo, 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 1 conm vamos a hacer de nosotros si la saca a tu compañero claro que la saca fuerte esta buena izquierda uno izquierda uno y y y y y y y ¡Muy bien, Rolito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rolito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rolito! ¡Muy bien! ¡Mégalo! 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 ¡Még Miren, 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 miren ¡Aquí está la patada! 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 la máquina y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I wanted to show this when I scored the goal but I totally forgot. This is for the cause. We fight abuse through soccer. We're the only team in the world that does this. Let's go.